Se buscan estudiantes y académicos que sean creativos y apasionados por la investigación y los temas de injusticias, nuevas brechas de desigualdad, desafíos de la desigualdad de género, la ciudad y los derechos, para que muestren todo su talento realizando carteles o videos que den a conocer las líneas de investigación de la Unidad Iztapalapa. Dentro del marco del foro Equidad e Inclusión, que se realizará entre el 29 y 30 de agosto, las tres divisiones de la GUAMI convocan a participar en la elaboración de carteles con el fin de mostrar el trabajo interdisciplinario y la divulgación del conocimiento. Inscribe tu propuesta en el sitio web. Más información en el correo. Tienes hasta el 15 de agosto para mandar tu propuesta. Los mejores carteles y videos se expondrán en la explanada central de la GUAMIztapalapa.